Saben ustedes que el domingo pasado se realizaron elecciones en Colombia, van a Balotage, segunda vuelta, y la pregunta para Pedro es ¿quién ganará o qué tipo de alianzas se están tejiendo? Esa es la gran pregunta, la aritmética, ¿cómo se define esto? Vamos a recordar, hubo el domingo pasado cinco candidatos, quedaron dos que pasan al balotaje, como se dice en carteliano, o balotage. Oscar Zuluaga es el candidato de Uribe, él salió primero con el 29% de los votos. En segundo lugar, el actual presidente Juan Manuel Santos con 25% de los votos. Entre los dos, sacaron 54%. Ahora tienen que seducir a los otros tres candidatos, que entre los tres sacaron 46% de los votos. Y ahí comienza la aritmética. Hay algo que ya está definido. Zuluaga, el candidato de Uribe, tiene a Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador, que salió tercera, con él como jefa de campaña. 29 más 15 da 44. No le alcanza. Santos podría sumar al polo democrático una agrupación de izquierda y a los verdes y llegaría al 48%. ¿Por qué no da 100%? 6% en blanco. Pero además, votó solamente el 40% de los que podían votar. Esto quiere decir que hay un 60% que podría llegar a votar. Y la gran pregunta es por quién. El eje es la negociación de la paz con la FARC. Santos, ¿qué dice? Estoy a favor de la negociación. De hecho, lo estoy llevando adelante. ¿Cuál fue el discurso de Oscar Zuluaga? Todo el tiempo en contra de las negociaciones con la paz, que es la postura que tiene el expresidente Álvaro Uribe. Hasta hoy. Comenzó a cambiar el discurso. El domingo a la noche, cuando salió primero, dijo ningún tipo de negociación con la FARC. En otras palabras, son todos asesinos, son delincuentes, narcotraficantes. Hay que seguir combatiéndolos. Ahora está cambiando el discurso y está comenzando a decir hay que negociar, pero vamos a ver en qué condiciones. Seguramente habrá varios debates presidenciales o por lo menos uno es lo que están planteando. Seguramente lo seguiremos aquí. La segunda vuelta, el 15 de junio. Por ahora, cada uno hace cuentas.